Hola, soy Kyabra Babamon, un beso muy especial a todos los televidentes del canal de Marix Aris. Besos. El ser una celebridad, entre comillas, que a donde vayas te reconozcan, pero que de pronto no te gusta de este medio. No, sabes que me siento durante un poquito más de 17 años que llevo en la televisión colombiana y veo alrededor lo que pasa y digo, la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Yo no tengo ninguna queja, no tengo ni un pero. A mí me dicen, pero ¿no es horrible ser famoso? No, yo no tengo ningún pero. Quizás a otros no les ha ido tan bien por las críticas, por escándalos, qué sé yo, pero a mí la prensa me trataba muy bien, a mí el televidente me trataba muy bien, a mí los seguidores me trataban muy bien, a mí mis jefes me trataban muy bien. Entonces yo no tengo ni una sola queja. ¡Suscríbete al canal!